Este está ahí, señorita, con el somitáquero. ¿Qué pasa, señorito? En el camino de tu silencio, con tus ojos, con tu voz, con mi guitarra Y voy a hacer cosas que a mí, me dejas volar y me sentirte Y voy a hacer cosas que a mí, me dejas volar y me sentirte Y me trajo mucho de mis cariños, que se recordaba que enamorable Fue a mis ojos yo de tu olvido, de tu esperanza que se ha perdido. Fue a mis ojos yo de tu olvido, de tu esperanza que se ha perdido. Corazón, corazón y la suerte, deja que el cielo me consuelo. Corazón, corazón y la suerte, deja que el olvido, de tu esperanza que se ha perdido. Y enamorando con los calles, y regresando a los besos siempre. Corazón, corazón y la suerte, deja que el olvido, de tu esperanza que se ha perdido. Corazón, corazón y la suerte, deja que el olvido, de tu esperanza que se ha perdido. Corazón, corazón y la suerte, deja que el olvido, de tu esperanza que se ha perdido. Deja que el olvido, de tu esperanza que se ha perdido. Corazón, corazón y la suerte, deja que el olvido, de tu esperanza que se ha perdido. Y enamorando con los momentos, y de los momentos por esos cielos. ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!